Visitamos a Unísono Galerías de Arte, estuvimos en una excelente presentación artística. Si no estuviste, ahora la vas a dar. Hoy en la Galería de Arte Unísono se presenta la obra de Ana Kossel, que es una artista plástica de Buenos Aires. Ha traído en esta oportunidad acuarelas y pinturas en óleo. Y también se presenta el libro de Jaime García, Conociendo el Cielo Austral. La muestra va a durar aproximadamente un mes y medio. La gente la puede venir a visitar de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20. Así que la gente está más que invitada. La exposición es Visiones del Universo, con experiencias de una aficionada de la astronomía, que siempre ha intentado estudiar e inspirarse, inspirarse con el corazón y transmitir lo que no se ve a simple vista. Porque siempre me he inspirado en la ciencia de la astronomía, pero mucho de inspiración. Porque desde muy chica que vivía en el campo, los cielos de la pampa y de la llanura me han atraído mucho. Entonces esa inquietud, como puedo decir, era una especie de soñadora, astrónoma soñadora, que no podía ser astronauta, entonces se hizo pintora. Bueno, en esta obra precisamente está muy inspirada en las pléyades. Por lo tanto, una de las, del centro de la tela, del cúmulo de las pléyades, tiene un movimiento especial. Yo lo transmití como un núcleo, hubiera, ¿no?, de energía de ese cúmulo. Bueno, esto es lo que transmite esta obra. La intención, la intención, repito, de encontrar el centro del universo, de nuestro universo, porque sabemos que hay multi-universos, ¿no? Pero como si nuestro universo tuviera un núcleo que generara vida, que generara todos los elementos que tenemos, ¿no? Como si fuera el ojo de Dios, digamos. Lo que hemos hecho es, digamos, amalgamar el arte con la astronomía, la ciencia, y, por supuesto, también con la literatura, en esta presentación de mi libro, junto a una maravillosa muestra pictórica de la fantástica artista Ana Cossel, que es, ¿cómo decir? Es como una artista de altísimo nivel, pequeño detalle. Por ejemplo, ella expuso en órbita, o sea, en la Estación Espacial Internacional, no en, perdón, la Estación Espacial Mir, que era de Rusia, se hizo una exposición y ella fue representando a la Organización de Estados Americanos, nada menos, como única representante con su obra, ¿no? Así que eso da para imaginar el nivel de Ana, y cómo no me voy a estar emocionado, obviamente, poder estar compartiendo una muestra y la presentación de mi libro, es fantástico, ¿no? Bueno, mi libro es un, justamente se llama Conociendo el Cielo Austral, y que, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es introducirse a la astronomía, digamos, desde la observación del cielo, y servir de guía para ese avance en el conocimiento del cielo, ¿no? Como cuando uno quiere hacer alguna experiencia de conocer un lugar, bueno, esta es una guía para conocer un lugar, que es el cielo, ¿no? Que vengan a ver la muestra, es muy importante que la vean, porque la muestra es excelente, y bueno, y el 3 de octubre los esperamos, porque ahí voy a dar una charla, muy bonita, va a ser, porque es con efectos 3D sobre una pantalla, y quizá también vamos a tener, si el cielo ayuda, vamos a tener también la observación en la pantalla de objetos que se ven con el telescopio. El día 3 de octubre, que es el sábado 3 de octubre, a las 20 horas, se hace una charla con Jaime García acerca de su libro, Conociendo el Cielo Austral, y también va a haber música en vivo de Lucas Rocco, así que la gente está más que invitada con una entrada libre y gratuita. Y ahora sí nos acompaña en esta tercera y última tanda comercial, Peluquería Look. El mejor lugar, sin dudas, que arregla tu cabeza, los encontrás en San Martín 178, también encontrás extensiones de cabello totalmente naturales, uno de los pocos lugares de San Rafael, donde encontrás un excelente pelo y totalmente natural, así que no dejes de visitarlos. Ya volvemos. Extensiones, color, peinados, la forma más natural de verte distinta. Cambia tu look. Peluquería Look.